Oye, a ver, te voy a contar un chismazo. Resulta que ayer Rocío Sánchez Azuara anduvo de tour de entrevistas en Telemundo, promocionando su programa, porque además viajó junto con Andrés Tobar, que por cierto iba la hermosa Maite acompañándolo, este, y estuvieron allá en las instalaciones de Telemundo, en los programas, y además Rocío comentó en redes sociales que iba para un evento de producciones, iba a estar con anunciantes, iba a estar con productores internacionales, pues porque ella tiene ahorita una productora y sigue creciendo, ¿no? No solamente es el producto que ya sabemos, acércate a Rocío, que ya está en Perú, que ya está en Puerto Rico, que ya está en Estados Unidos, que ya está en México, si no tiene más. Pues total que esta llegada triunfal, porque afortunadamente la verdad es que Rocío está triunfando por todo lo alto en todos lados, pues no le vino bien a Laura Bozzo. No, pues ¿cómo? Y entonces me contaron que Laura Bozzo se ha puesto de una histérica, pero de una histérica, gritándole a medio mundo en Telemundo, diciéndoles que cómo es posible que le hablaran para la casa de los famosos, ya ves que ahí está en el debate, que cómo le hablaran a la casa de los famosos y al mismo tiempo contrataran a esa mujer, ¿no? Rocío Sánchez a su hora. Ajá, y le dicen, pues, y como por qué no. Y el dolor de Andrés, ¿cuál es? O sea, a ver, los demás no tienen la culpa que ella no puede ir a Estados Unidos, ¿no? Que ella no puede hacer ese mismo tour de medios. Que no pueda elevar los números de su programa. Exacto. O sea, el mundo no tiene la culpa que ella ya no funcione en ese formato. Exacto. Que el formato de talk show de Laura ya se agotó, ya murió, ya, se acabó. Lo que pasa es que ella está de co-conductora con otros dos, por lo pronto, ¿no? Luego ya empiezan a salir los demás y la sala se va llenando y ella va a ser una más. Mira, salieron los ratings y tiene doscientos y cacho. O sea, le va no mal lo que le sigue de mal. Pues es que de esa rivalidad solo quedó el mito, Alex, porque hace cuántos años que no, que Laura Bozzo no es competencia para Rocío. Tienes toda la razón. Hace muchos años. Hubo algún tiempo en el que sí compitieron y sí se atacaban la una, la otra y sí se aranjaban, pero hace mucho que Rocío la... No, pero realmente era, no, no, pero realmente era Laura la que siempre la ha visto como una rival, ¿no? O sea, es la que siempre ha querido molestarla, la que le ha querido perjudicar, la que movió sus influencias para que la sacaran de unicable, ¿no? Ella hasta nos la quiso matar a Rocío. Vamos a ser honestos, realmente Rocío siempre estuvo muy ocupada en otras cuestiones, tanto laborales como personales. O sea, Laura le es más sin embargo. O sea, no le es importante. Nunca le ha representado. No existe en su vida. Nunca le ha representado nada, ¿no? Hoy menos, porque hoy le cuatriplica la audiencia en México. O sea, imagen televisión debe sacar del aire ya a Laura Bozzo porque no tiene rating. O sea, por ejemplo, si tienen tan buen rating con de primera mano, les va tan padre con de primera mano, pues todo tendría que ser así. Pero entonces, ¿por qué sostener a una persona que te baja la parrilla de programación de una manera brutal y cuesta? Ya les está costando muchísimo recuperarse porque, mira, van en cuatrocientos, ¿no? De primera mano. Cuatrocientos y a veces quinientos y hasta seiscientos. Súper rating. Llega Laura y se les desploma. Cuando llegan las novelas turcas y ya el noticiero, pues ya batallaron para recuperarse de lo que la señora dejó muertos. Haz de cuenta. Ella es como el Raid, ¿no? Así. Y entonces ya todos los dejan. Los ves caer. Así ya los dejan los pobres, ¿no? Entonces ya. Así como que ya. Como que se quieren recuperar las telenovelas turcas y no pueden. Entonces anda por la calle de la amargura, Laurita. Carmon, zafarrancho. Pero fíjate, ya no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta a Laura Bozzo que justamente por eso no le va bien. Por malvibrosa. Por la mala vibra. Por malvibrosa. En lugar de. En lugar de preocuparse por cómo mejorar los números. A ver qué está haciendo Rocío. A ver si algo le puedo captar. A ver de otro, no sé, otro reality, otro talk show. A ver qué le añado al mío que sea bonito, ¿no? Qué está haciendo bien. Ajá. Que yo no lo estoy haciendo. Pero no lo va a hacer pues por por el ego. Eso. Entonces y pues el karma. Karma, karma, karma. El karma llega, ¿no? El karma llega y no es una persona que se haya portado tan bien ni con su equipo de trabajo. Nosotros lo comentamos, o sí lo comentamos que en en año nuevo, bueno, en navidad de las fiestas hicieron su fiesta el equipo de de Andrés y de Rocío. Ya ves que son socios. Sí. Y regalaron un auto. A una de las personas que trabaja con ellos. Ok. Lo sortearon. Ok. Un auto. Laura Bozzo. ¿Qué les daba a su a su gente? Gritos, maltratos, mentadas de madre. Pues ni su equipo la quiere. Ahí cae todo. Si tu equipo no te quiere. A ver, aquí aquí esto es importante. Si tu equipo no te quiere, no te van a hacer brillar. Y dicen, eso lo dijeron las perdidas, que en el foro de Laura nadie la quiere de su gente. Todo el mundo dice, ahí viene. Ya llegó. Ya llegó. Y hasta le tienen apodos. ¿Por qué será? Porque se porta mal. Pues porque no es buena con ellos. Exacto. Y esa gente. Pues si es el camarógrafo, no le va a poner la mejor toma. ¿No? Si es el asistente, no le va a ayudar con las mejores observaciones. Al contrario, le va a buscar el lado más feo. Tómala. Entonces, hay que portarse bien en la vida si quieres que te vaya bien. ¿No? Así es. Así de simple.